Muy buenas amigos, de nuevo estamos en el Hoy Emprende. Espero que hayáis pasado unas buenas navidades y ya nos estamos preparando para el final de año. Con nosotros hoy hemos traído a Iván Caballero. ¿Qué tal Iván? Hola, ¿qué tal? Iván Caballero es el creador y el alma mater, el CEO, de una empresa que se llama MUBI, que es una empresa líder en Community Manager y en tecnología para móviles y redes sociales. Ahora nos va a explicar él un poco en qué consiste su empresa, qué servicios ofrece, pero luego yo os explicaré por qué lo hemos traído aquí, porque hay ciertos tópicos con el mundo de la emprendeduría y Iván de alguna manera los está rompiendo. Pero bueno, esto ya lo vamos a decir después de que Iván nos explique un poco qué servicios ofrecen en MUBI y por qué está bien posicionada en su mercado. Cuando quieras, Iván, ¿nos explicas un poco tu proyecto? Claro. Bueno, pues primero gracias por la oportunidad de poder estar aquí con vosotros. En MUBI hacemos básicamente dos cosas. La primera es ofrecer servicios de externalización de Community Management, que sirven a empresas que normalmente están especializados en sectores, lo cual es muy interesante porque en este sector es muy importante el tener cierto conocimiento, ya no solo técnico, sobre redes, sobre qué está pasando a nivel tecnológico, sino también a nivel del sector, específicamente a nivel del sector en el que trabajamos. Y por otra parte, trabajamos en el desarrollo de tecnología para monitorizar la red social y para desarrollar aplicaciones tanto para redes sociales como para móviles. Esos son nuestros dos grandes pilares de trabajo. Y ya que dices que trabajáis básicamente en sectores verticales, ¿no? Especializas. ¿Qué sectores son los vuestros fuertes, dijéramos? ¿En qué sectores estáis trabajando? Pues, sí. Estamos bastante especializados en todo lo que es el sector social, el tercer sector. De hecho, tenemos grandes casos de éxito, como por ejemplo la campaña de pastillas contra el dolor ajeno para Médicos Sin Fronteras, que ahora está con su segunda fase, que es el grito, y la campaña de Positive Generation. Estamos colaborando con proyectos más pequeñitos, y donde tenemos más experiencia ahora, porque gracias al haber adquirido un gran cliente, como puede ser Espaneles en el sector aéreo, y ahora, desde hace unos meses, estamos trabajando con pymes, sobre todo con pequeña y mediana empresa, que requiere un nivel de especialización muy alto, y requiere unos servicios muy paquetizados y adaptados a sus necesidades. ¿Y eso con las pymes lo hacéis? Porque aquí hay un poco el debate, dijéramos, de si es mejor que el community manager sea interno o externo a la empresa, y las pequeñas, las pymes, pues a veces te plantean, bueno, sé que están teniendo un community manager externo, le pagan una cuota... ¿Vosotros qué opináis? ¿Hacéis este servicio de forma externa o cómo lo hacéis? En mi humilde opinión, ambos escenarios son adecuados en el momento que tenemos claro cuáles son los objetivos de cada empresa. Para las pymes, con los tiempos que corren y con el nivel de especialización que necesita un community manager, hoy en día yo pienso que es bastante poco viable tener un community manager dentro de la empresa. Empresas multinacionales que necesitan un nivel de especialización muy elevado y que pueden asumir esos costes, pues entiendo que sí que puede ser un puesto internalizable. Francamente, tenemos mucha dispersión de opiniones dentro de Mubi, tenemos clientes en los que tenemos community managers in-house dentro de la casa del cliente y tenemos cuentas en las que un community manager está llevando varias, porque es totalmente compatible. Entonces, es una pregunta un poco complicada y yo pienso que tendríamos que bajarla mucho más al detalle para poder contestarla bien. Bueno, lo curioso de su proyecto de Iván es que empezó con Mubi hace aproximadamente dos años, un año y medio, dos años. Él es una persona que tiene formación en empresariales, estuvo estudiando en Londres, luego tiene dos másters, un máster en marketing. O sea, no es una persona tecnológica, porque básicamente no es tecnológica, es más de gestión empresarial que tecnológica. A pesar de que su producto, como antes ha dicho, aparte del tema del community manager, incluye desarrollos tecnológicos para aplicaciones de redes sociales y móviles. Pero él es una persona de gestión y lo curioso de Mubi es que, lo que os decía antes, la mayoría de las empresas, los emprendedores, cuando empiezan, incluso hasta queda bien, mola, que dicen, pues decir que durante los primeros años vas a perder dinero. Entonces, el caso de Mubi es un poco extraordinario y me gustaría que tú lo explicaras. ¿Cuál ha sido vuestro crecimiento desde el inicio? ¿Cómo se ha ido desarrollando, tanto en personal como en breakeven? ¿Y en qué fase estáis desde estos dos años? Salvando tópicos, también tengo que decir, en Estados Unidos dicen, hasta la séptima no ganas dinero. Hasta la séptima empresa no ganas dinero. Lo que pasa es que llegan al dinero... ¿Es la primera, la tuya, esa o no? No, y ahí va. Tal vez, ahora explicaré por qué pienso que tenemos cierto éxito, como hemos tenido, como emprendedores, no como empresa, que también, pero Mubi es la tercera empresa en la que participo en su fundación y en su crecimiento. En las otras dos, yo me he arruinado. O sea, hemos... Has fracasado, vamos. El otro día hablábamos, el iniciador, de esto. No es un fracaso, es un no éxito. Hay un aprendizaje muy importante detrás que te permite construirte para posteriores proyectos. Ya dicen que el emprendedor nunca fracasa, ¿no? O gana dinero o gana experiencia, pero siempre gana, ¿no? Exacto. Y mientras te puedas levantar, pues bueno, siempre es positivo, ¿no? Bueno, con Mubi realmente estamos teniendo muchísima suerte, nos está acompañando el mercado, nos están acompañando los clientes, nos está validando el mercado y, de hecho, a nivel tangible tenemos pruebas, pues como que en el tercer mes de vida de la empresa hicimos break-even, hemos dado beneficios desde el primer año, hemos tenido una compra de una parte de la empresa, por parte de una empresa multinacional tecnológica y en 2012 tenemos previsión de duplicar facturación respecto a 2011 y, bueno, y sobre todo lo que es más importante es que tenemos la posibilidad de salir al extranjero, que para nosotros es muy importante con los tiempos que corren, ¿no? España tiene un escenario muy concreto, o Europa, y para nosotros es muy importante saltar charcos e ir para, sobre todo, para Latinoamérica, donde intentaremos hacer un poquito de negocio. Bueno, ya veis que a pesar de que todo el mundo habla de la crisis y tal, no todas las empresas tienen crisis, o sea, Iván pretende doblar y seguro que lo va a conseguir porque sé que consigue los retos que se propone, ¿no? Ahora me hablas de la internacionalización, que supongo que en eso, pues, en parte os está ayudando vuestro socio mayoritario, dijéramos, aunque sea por poca mayoría, ¿no? Yo no acabo de ver muy bien que vuestro negocio sea escalable porque veo que interviene mucho el servicio, dijéramos, ¿no? ¿Hasta qué punto es escalable si está muy sustentado en la parte de servicio o bien es que estáis dando un vuelco y pronto la parte tecnológica va a ser superior a la parte de servicios, ¿no? Por supuesto, en este sector donde es muy importante el poner barreras de entrada, es un sector donde hay cierto intrusismo y donde hay cierta poca especialización y poca experiencia, es muy importante la tecnología. La tecnología es la gran barrera de entrada desde nuestro punto de vista. Y aunque ahora el crecimiento ha sido gracias a la vaca, que siempre digo dentro de la empresa, tenemos una vaca y hay que ordeñarla y es servicio. Hay que darle la vuelta a la tortilla y hay que empezar a trabajar diferenciándose en todo lo que es tecnología. Y estamos trabajando en ese sentido, en desarrollar productos propios que nos permitan diferenciarnos de la competencia y paquetizar la tecnología más la capa de servicio necesaria para poder salir fuera. De hecho, tenemos el ejemplo de... Nuestra gran prueba de pilotos son Andorra y Polonia, que es donde estamos empezando a trabajar. Y en Andorra ya tenemos varios clientes de éxito, donde estamos teniendo casos de éxito, que para nosotros éxito es entramos en cliente, está satisfecho, renovamos contrato. ¿Qué tipo de contrato hacéis con los clientes? ¿De larga duración o corta duración? No supongo que todo el mundo quiera hacer de larga, pero ¿lo acepta el cliente? Evidentemente, el escenario ideal es tener contratos de muy larga duración. Lo que pasa es que en este sector es muy importante el aprendizaje continuo con el cliente y se tiene que generar una relación de confianza. Por lo tanto, intentamos tener contratos de larga duración. Cuanto más larga, mejor, porque nuestros resultados son mejores. Y dentro de los desarrollos tecnológicos, he visto por la web un producto que no sé bien qué consiste, pero ahora me lo explicas, que le llamáis el Sentinel, ¿no? Sí. ¿Exactamente eso qué es? Supongo que esto quizás es una de las bases que os va a permitir esta internacionalización, me imagino, ¿no? Sí. Sentinel es una herramienta que está en desarrollo, todavía no está lanzada a mercado. Es una herramienta que usaremos para monitorizar la red social, blogs, foros, webs, diferentes redes sociales, agregar todo el contenido relevante hacia una marca, analizar el sentimiento, analizar cuotas de mercado, configurar mapas sociales, o sea, los mapas donde la marca está interactuando correctamente y las áreas de mejora que podemos identificar gracias a esta herramienta. Y que pensamos que va a ser una muy buena ayuda para toda la comunidad de los community managers, que ahora está muy atomizada y tiene pocas herramientas, ¿no? El trabajo es como muy artesano a fecha de hoy. O sea, en esta parte tecnológica, vuestros clientes van a ser los propios community managers, no va a ser el cliente final. Habrá la posibilidad de... El modelo de negocio contempla que los community managers usen esta herramienta para poder facilitar su trabajo y, por otro lado, habrá la posibilidad de que community managers dentro de la marca, dentro de las empresas, puedan usarla para monitorizar el estado de su propia marca. Para grandes empresas, ya supongo, para grandes marcas y tal, ¿no? Exacto. Y en cuanto al tema internacional, me has hablado de Andorra y Polonia ahora en una primera fase, luego tenéis el objetivo de Sudamérica. Sí. ¿Aquí se acaba o...? Bueno, ya, que no es poco, ¿eh? Ojalá, ojalá luego podamos cruzar más charcos. Ahora estamos muy a punto de cerrar un acuerdo con una empresa española de contenidos que nos va a permitir ir de la mano a todo lo que es Latinoamérica. Queremos ver qué tal funciona. Esto no va a ser una carrera de un año ni de dos años, va a ser una carrera de fondo. Evidentemente, cuando otros mercados maduren lo suficiente como para que podamos ir para allá con garantías y hayamos aprendido, porque es muy importante el aprender, a salvar todas las barreras culturales que tenemos en este sector, en otros países, pienso que estaremos preparados para saltar a otros continentes. Pero de momento es pronto. Lo que me extraña, me sorprende un poco el tema Polonia. ¿Qué ha sido? ¿Por qué habéis encontrado la persona adecuada allá, el partner adecuado? Porque Andorra lo entiendo por proximidad y me parece que es un mercado bastante virgen y tal. Sudamérica lo entiendo porque es un poco lo lógico de las startups españolas y la Sudamérica. ¿Pero Polonia? Polonia, para nosotros es un reto y han confluido dos factores. Uno es que nuestro socio mayoritario tiene una oficina allí que se está consolidando y a la que nosotros podemos aportar mucho valor añadido a nivel de facturación y a nivel de aprendizaje del equipo. Hay un equipo muy capaz. Y la otra es el hacer un test en un país cercano donde el coste de la curva de aprendizaje va a ser bajo y que probablemente sea el escenario más complejo porque el idioma es muy complicado, las barreras culturales, aunque estamos cerca, son complejas, son grandes y es lo que te he comentado. Con esos dos factores dijimos, tenemos el coste de oportunidad abajo, vamos a intentar probar a ver qué tal nos acepta y a ver si nos valida ese mercado. Bueno, pues oye amigos, me parece que la exposición de Iván ha sido clarísima. Lo hemos querido traer aquí porque es una empresa de éxito, una startup, que como él decía es la tercera experiencia, o sea que has dejado mal a los americanos que dicen que hace falta tener siete, bueno, a la tercera lo estás consiguiendo. Pero es para animaros a todos en el sentido de que se pueden empezar empresas y ser incluso rentables desde el primer día, aunque no es lo más habitual, pero si se hace con mucho esfuerzo, dedicación, con inteligencia, pues se puede llegar a conseguir. Espero que os haya servido y tenéis a Iván que os está preparando herramientas tecnológicas para haceros más fácil el trabajo a todos los community managers y a toda la social media en general y también para los clientes finales. Espero que tengáis un buen principio de año, ya nos veremos el año que viene si Dios quiere y seguiremos con la Ley Emprende trayendo a emprendedores que pueden ser modelo y ejemplo para todos vosotros. Un saludo muy cordial y feliz año. Muchas gracias.